Me viste allí morir Pero tu amor fue más grande No pasaste de lejos, te quedaste ahí Curaste mis heridas Me viste allí morir Pero tu amor fue más grande No pasaste de lejos, te quedaste ahí Curaste mis heridas Y por tu amor yo cantaré Y alabaré Y gritaré a los cuatro vientos Que por tu amor yo viviré Y es por tu amor que yo vivo Y es por tu amor que respiro No tengo con qué pagar Tu grande amor por mí Y es por tu amor que yo vivo Y es por tu amor que respiro No tengo con qué pagar Tu grande amor por mí Me viste allí morir Pero tu amor fue más grande No pasaste de lejos, te quedaste ahí Tú me viste allí Vendaste mis heridas Tú me viste allí morir Pero tu amor fue más grande Pero tu amor fue más grande No pasaste de lejos, te quedaste ahí No pasaste de lejos, te quedaste de lejos Y es por tu amor que respiro Es por tu amor que respiro No tengo con qué pagar No tengo con qué pagar No tengo con qué pagar Y es por tu amor que yo vivo Es por tu amor que respiro No tengo con qué pagar Tu grande amor por mí Por amor fuiste al calván Me diste vida cuando estaba perdido En el camino Y es por tu amor que yo vivo Es por tu amor que respiro Es por tu amor que respiro No tengo con qué pagar Tu grande amor por mí Es por tu amor que yo vivo Señor Es por tu amor Aleluya No tengo con qué pagar Tu grande amor por mí Jesús Jesús Gracias por ver el video